Sí, creo que planteamos un partido muy bien, presionando desde arriba desde el primer momento, tanto que así cayó el gol. Pero bueno, sabíamos que los errores, esas faltas de atención que nos sucedieron en cinco minutos después del penal, nos costó. Pero bueno, así es el fútbol. El fútbol está lleno de errores y hay que seguir, seguir, ocuparnos. Quedan 90 minutos. Creo que hemos jugado una excelente recta final y allá en el Azteca no va a ser la excepción. Tenemos que plantear un buen partido y algo que me quedo y en estos cuartos, semifinal, que cuando necesitamos gol, creo que hemos jugado mucho mejor. Un penalazo. Creo que no hay qué decir. Cosas que pasan. Un poco, o sea, por decirte algo, no sé si era tiro de esquina o salga de meta una jugada antes. Pero bueno, eso es extra. Vamos a tratar nosotros de plantear un partido, otro partido perfecto. La motivación la tenemos al máximo, como he dicho. Creo que le hemos jugado bien a la América al tú por tú. Y es un gran escenario. Creo que como jugador, con las jugadoras, tiene que ser algo motivante. Y será el lunes sí o sí el día. Sí, son cosas que pasan. Le pasó a Marta unas jugadas seguidas donde perdió el balón en media cancha, que fueron contragolpes. Pero no nada más es cuando se equivoca. Creo que hizo un muy buen partido. Los recorridos en la transición defensiva, cuando íbamos al ataque, sí nos faltó estar un poco más finas. Tú comentas de Marta, pero yo creo que en general nos costó un poco el tener más la pelota. América es una gran presión. Pero bueno, ahí está. Ahí está todavía el segundo partido allá en el Azteca. Y esto sigue. Esto sigue, no se acaba. Es un gol. Y vamos a ir, te repito, a plantear un partido. Lo dije, creo que la institución Pachuca siempre se ha mantenido al margen. Es trabajo del arbitraje. Nosotros nos vamos a preocupar siempre por qué hacemos bien, qué hacemos mal. Ya el VAR se puede equivocar o no, pero no podemos hacer más. Creo que nos tenemos que ocupar de lo que dejemos de hacer dentro de la cancha. Y es algo que hemos planteado nosotras, el partido que sea, ahorita en la final. Es jugar nosotras como sabemos, intentar. Y ya el VAR yo creo que está dirigido por elementos que están muy preparados. Y ya el VAR yo creo que estáis.